Noticia de última hora, Marta Riesco exige a Olga Moreno dejar en paz a Antonio David Flores en Ana Rosa Quintana. Bueno, sigue el tour de Marta Riesco por todo Telecinco, ya solo falta que vaya a Sálvame y a Informativos de Pedro Piqueras, porque de verdad yo me estoy quedando flipando con absolutamente todo. Entre lágrimas, así ha empezado Marta Riesco su discurso, sus explicaciones, no han pasado ni 24 horas desde su última aparición en Viva la Vida con Emma García. Ha dado explicaciones y ha dicho que Antonio David, fíjate, no le coge el teléfono. Ha señalado como culpable a Olga Moreno, salvando de alguna manera a Rocío Flores, que ha dicho que le ha llamado para consolarla. Yo creo que Rocío Flores sí, le ha cogido el teléfono y le diría tranquila, tranquila, pero vamos, en cuanto le colgó, yo creo que estaría dando saltos de alegría. A ver, aquí pasa una cosa, la razón por la que Antonio David se fue a Málaga es clara. Olga Moreno le dijo que estaba mala de esa intervención estética, que se encontraba con molestias, que no estaba bien y que tenía que hacerse cargo él de sus hijos pequeños. Y Antonio David cogió y fue, y la otra lo ha visto como un golpe bajo de Olga Moreno hacia ella, encima, encima. En fin, que le ha exigido, no lo ha dicho veladamente ni mirando a cámara, pero ha dicho que, claro, que Antonio David no puede estar, de alguna manera, cogido por Olga en muchos sentidos, que ella quiere hacer vida, ella quiere salir sin taparse y, bueno, yo de verdad, es que es surrealista, es que es para reírse, no me digáis, que estaba preparando el cumpleaños desde hace meses, como el evento, vamos, un evento donde se iba a producir esa presentación en sociedad, que le he pillado un detalle y es que ha dicho, dice, y las flores que me mandó el otro día, dice, pues con eso ya la otra parte se debería dar cuenta, de que se debería dar cuenta, o sea, de verdad, es todo tan, no sé, prefabricado, tan surrealista, que evidentemente lo mejor que puede hacer Antonio David Flores es no coger el teléfono ni comunicarse con nadie en estos momentos y que pase el chaparrón porque tela, telita, tela. En fin, dejad vuestra opinión en comentarios, hay más en los siguientes vídeos, suscribiros, campanita, me gusta, gracias por estar ahí.